muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche tengan todos ustedes dependiendo de la hora en que vean este vídeo y miren estamos aquí en lagos de moreno dominguito aquí festejándoles al día del niño aquí están los de las clubes de motos festejándoles al día del niño entonces vamos a ver qué más podemos grabar este domingo así de que iniciamos muy bien como ustedes ya saben pues aproxima el día del niño el 30 de abril y aquí los clubes de motos que hay aquí en lagos de moreno puede estar organizado para precisamente festejarles a los chiquitines de aquí de lagos de moreno y darles una vuelta en moto y vean aquí están todos bueno no son todos ellos son más pero aquí están los niños simplemente se acerca les pide les piden que les den su vueltita y así lo hacen están muy bien organizados todos ellos ya los hemos visto también participando en el día de muertos previo al día de muertos también ellos hacen su desfile que por cierto el vídeo del día de muertos de ellos lo puedes ver aquí en este canal y pues miren aquí viene aquí viene este con sus niños y así los verán que les dan sus vueltas claro no nada más a los niños también a las personas que así lo desean pueden pueden acercarse y pedirles que les den su vueltita a pesar pues de que ya terminaron el evento ya tengo rato aquí observando nada más que pues ya como ya terminó el evento aún así pues hay niños que se siguen acercando para que les den su vuelta y en lagos de moreno pues no nos cansamos de admirarnos de todas las actividades que hay que hacen verdad hay actividades recreativas y culturales miren por ejemplo ya está en la placita del cuarto centenario ahí vemos como una especie de viento en venta de artesanías pues acá estos jóvenes con sus motos y ahorita vamos a ver a dónde más nos vamos porque hay otro evento muy importante allá 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 en la zona donde se ponen las ferias los juegos de atracciones creo que hay otro evento allá estaban las trocas mamalonas que le llaman y este iba a haber un sonido algo así miramos para que vean pues que a ver bueno pues ya creo que ya terminaron el evento ya ven ya se van a retirar y ahí el niño que quiere otra vuelta mírenlo bien bueno pues que les parece si nos vamos un ratito allá a la zona donde se ponen las ferias allá cruzando el puente de santa helena allá es donde iba a haber ese evento va a haber un sonido algo conocido y bueno pues ahorita nos vamos para allá yo quería verlos cuando todos se iban para tomarlos pero pues muchos ya han de estar por ahí miren por ejemplo estos jóvenes pues están aquí no los veo con esperanzas de irse ahorita pronto a mí me hubiera gustado tomarlos cuando se iba cuando se fueran todos todos así en su moto antes se hacían caravanas grandes de motociclista los domingos no sé si todavía este se hagan pero eran muchísimas motos las que te encontrabas por las calles de todos los jóvenes que tenían motos creo que les llamaban los itálicos algo así pero ya no los he visto ya tengo mucho que no lo sé he visto pues que se reúnan aquí en lagos de moreno suele hacer ese tipo de clubes por ejemplo el club de los bochos club de los autos clásicos el club de las mamalonas por ejemplo aquí de los motos los arrabaleros los legionarios entonces hay varios aquí lagos de moreno la gente suele organizarse de esa manera pues para salir de su rutina y hacer algo que les agrada algo que les gusta más que nada la convivencia entre sus como no decirlo sus primos bueno entonces bueno vamos un ratito allá vamos un ratito a ver que tal está ya empezó a hacer mucho viento y ahorita continuamos déjenme grabo ahorita que vaya para allá para que vean pues el camino a la gente que le gusta ver lagos de moreno que le gusta ver sus calles vamos a grabar un poquito corto aquí y continuamos muy bien bueno vámonos caminando hasta allá donde se pone la feria aquí cruzando el puente Santa Elena y vamos a caminar aquí por la calle Juárez la calle Juárez que es la que que es la que nos lleva a la presidencia y allá al malecón miren o sea ahí están los jóvenes lajeron su sonido y todo el rollo les digo que ellos suelen organizarse muy bien miren aquí en lagos de moreno a ver permítame un poquito voy a como traigo un agua miren aquí está otra puebla de que los niños van felices a ver gente de lagos de moreno yo he escuchado una historia sobre el porqué junto a las bancas hay una banquita en particular estas banquitas individuales estas que están aquí si tú eres de lagos de moreno y sabes esa esa historia por favor comentó coméntala aquí aquí hazlo en los comentarios esas bueno el edificio que vemos aquí enfrente es la presidencia y el que vemos aquí es el hotel parís y del otro lado pues vemos el bar beat que es parte de la estructura del hotel del hotel parís pero pues como ya sabemos les están allí rentando para que este bar se esté allí elaborando y está muy bien porque prácticamente estás aquí en el jardín estás en el centro y pues aquí te sientas cómodamente a tomarte tu agua fresca hotel parís habitaciones televisión con cable internet alámbrico solo en áreas comunes estacionamiento de 7 a 8 de la noche deje su llave a salir las habitaciones vencen a las 2 gracias por su visita a ver me voy a meter vean que bonito que hermoso esta este hotel hola buenas tardes que les parece este muy bonito hotel y luego dice ahí bienvenidos habitaciones tradicional y premier una persona 750 y premier 850 para dos personas 790 premier 870 para tres personas 840 y premier 950 y para cuatro personas 880 y para y premier 990 pesos y bueno comenta que las habitaciones se pagan por adelantado entonces bueno mi gente si vienen a laguitos de moreno aquí precisamente enfrente del jardín está este hermoso hotel véanlo qué bonita arquitectura puedo entrar a grabar la escalera ok gracias bueno bueno miren yo tenía muchas ganas de venir a grabar aquí vean qué bonito mural de esos azulejos del estado de Jalisco y acá está el de lagos de moreno vean este es el de lagos de moreno ese es el de lagos de moreno vean qué bonito hotel y aquí esto es lo mejor de todo vean sus escaleras y miren allá abajo es como una especie de sala no sé ustedes cómo lo ven muy clásico aquí en lagos de moreno este bonito hotel bueno pues miren sin tenerlo planeado vean el cielo de este de este de esta sección y vean pues wow vean qué bonita vista miren si tenerlo planeado ya entramos a conocer el hotel parís bueno nos comentó que no se grababa la recepción y pues respetamos gracias gracias bueno no me contestó bueno nosotros continuamos este es el hotel parís ya lo conocimos por dentro vean qué hermoso está el hotel el hotel parís bien y nosotros íbamos hacia ya hacia abajo nada más voy a grabar hasta donde nos topamos con el con el río aquí en el malecón y luego de ahí nos vamos a a donde está el evento no sé si vaya yo a entrar la verdad pero pues bueno ya conocieron el hotel ya este vieron los precios por si vienen pues ahí está bueno vámonos por la sombra vámonos por la sombra porque el sol está algo fuerte estos restaurantes de aquí de lados miren aquí está este otro la rinconadita qué bonita casona bienvenidos la rinconadita restaurant bar ahí está y pues allá al fondo de esto largo nada más es el restaurante porque allá al fondo es estacionamiento y por aquí accedes al estacionamiento aquí mero adiós calle carlos gozales peña a ver vamos vamos depositando la basura en su lugar listo y vámonos caminando ya de bolón ping pong porque le ando siguiendo las huellas a la virgen de san juan no sé en qué templo ande pero ahorita voy a preguntar para ir allí donde esté ahorita claro eso lo vas a ver en otro vídeo porque no sé si hoy la trasladan de ese templo que está a otro y recuerden pues que yo estoy dándole las visitas a los siete templos aunque no lo estoy haciendo así de manera constante continua porque estoy aprovechando pues que aquí anda la virgen de visita y este pues aprovecho para acompañarla a este miren estas motos que bonitas acompañarla a esos templos y pues aprovecho miren estas que bonitas wow estas si me gustan wow que tal dígame cuál te gusta no ni a cuál irle la verdad wow muy bonitas vamos a ahí están los dueños que bárbaros a mí me gustan mucho las motos verlas simplemente en un bueno una pura vez me subí a una moto con un amigo y de ahí no me vuelvo a subir a otra a otra moto algún día les contaré esa aventura de cómo fue que me subí a una moto y ahora así como decía la canción me subí de un me subí a una moto de un rancho a otro pero bueno fue una muy bonita experiencia me gustan las motos me gusta verlas me gustaría tener una pero o una cuatrimoto pero les tengo mucho respeto yo a las motocicletas bueno aquí vamos a cruzar gracias aquí es donde yo les digo siempre que hagan bien abran bien el ojo porque no sabes por dónde te llega el coche y miren pues allá enfrente es en donde está el evento pero bueno yo pensé que iba a cortar pero ya vamos a llegar allá y de aquí pues me iré a buscar a la virgen a ver dónde adiós un amigo un gran amigo ese morro ese chavo ese señor bueno ya señor es el de los pollos felices de aquí de lagos bueno miren para que vean pues que lagos de moreno siempre siempre hay eventos que bueno pues porque lagos es una ciudad pequeña pero es un lugar donde la gente trabaja mucho y si necesita este tipo de eventos para que la gente pues se divierta en algo bueno pues la música sigue y sigue que no hagamos como no sé si cobren a la entrada pero pues vamos viendo que habrá y pues ya llegamos aquí vean para que pues si hay mucha si hay mucha gente adiós a ver vamos a a ver si podemos entrar bueno y a ver cuánto es que cobran para ponerlo en este video e irnos ya a buscar a la virgen de san juan entonces aquí corto y continuamos muy bien gente bueno este es el evento aquí donde hay exposición de las mamalonas y no sé qué más haya pero pues nosotros hasta aquí vamos a dejar este video si tengo oportunidad más tarde regreso para hacer un video este este evento nada más es por el día de hoy nada más la verdad no sé qué hay que hay a ver pero es que vean si hay mucha gente hay mucha gente creo que va a estar o está el sonido pirata algo así yo yo desconozco si es un sonido famoso o conocido pero lo que me comentaban aquí a la entrada de que va a estar el sonido pirata y bueno pues aquí vemos la el apoyo de bomberos y de protección civil claro como siempre cuando se hace este tipo de eventos siempre uno de los requisitos es precisamente solicitar la ayuda y el apoyo de protección civil bueno pues allá está la expo de carros a ver es un ambiente familiar totalmente allá está el desfile de las mamalonas y nosotros volvamos a dejar este video hasta aquí si tengo la oportunidad regreso precisamente a grabar otro video de aquí y si no pues será en otra en otra ocasión pero ahorita vamos buscando miren aquí por aquí entran a la estacionamiento por ahorita vamos buscando en donde se encuentra la virgen de san juan de los lagos ok pero eso lo vamos a ver en otro video así se que mi gente ya casi ya casi llegamos a los 2500 suscriptores muchas gracias gracias a todos ustedes espero y llegar a los 3000 ya se acerca la bajada de nuestro padre jesús ahora en mayo creo que es esperemos que en ese entonces ya tengamos los 3 las 3000 personas o las 3000 3000 suscriptores a este a este su humilde canal de pues llambeto vean que bonito se ve desde aquí la parroquia verdad pero por lo pronto ya vamos llegando a los 2500 se dice fácil pero pues yo agradezco al que poco a poquito se va sumando a esta mi nueva aventura les comento pues de que este canal surgió con la idea de mostrarles a todos ustedes costumbres tradiciones y lugares de México que en este lado estamos aquí en Lagos de Moreno aquí en el hermoso Lagos de Moreno pueblo mágico y patrimonio cultural de la humanidad entonces este por eso es que surgió este canal verdad y a mucha gente pues yo agradezco los comentarios que me dejan tal parece como que si les agrada adiós tal parece que si les agrada y veo que vienen acá unos matlachines a donde irán a donde irán no lo sé vean y pues aquí abajo aprovechan pues el río pues para hacerlo tipo estacionamiento entonces a ver vamos viendo mira ahí vienen los matlachines vean que bonito está adiós bueno ahora si me despido me despido muchas gracias por haber visto este video que iniciamos allá precisamente en el jardín ese festejo que les que les este organizaron a los niños por acercarse el día del niño precisamente ellos les festejaron allá en el jardín y luego de ahí nos venimos al hotel parís aquí en este canal ya puedes ver el hotel parís sus habitaciones no sus habitaciones no porque no tuvimos acceso a ello pero si sus precios pero si sus precios y de aquí nos venimos hasta el malecón aquí donde me encuentro para mostrarles pues que aquí se está llevando a cabo ese evento y bueno pues yo con esta hermosa vista miren yo me imagino que aquí van a poner el letrero de lagos de moreno y de pueblo mágico imagino yo verdad se vería muy bien y este bueno ya ahora si me voy a buscar a la virgen de san juan ok bueno pues muchas gracias no olvides suscribirte regálame por favor un like que para ti pues no es nada y a mi a mi me motiva más para que aunque no estamos cotizando seguimos seguimos subiendo contenido para todos 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 ustedes muchas gracias hasta el próximo vídeo hasta la vista chau chau